Es el menú para cuatro. Bueno, lo que sigue, por favor, lo que sigue, lo que sigue. Pero qué bueno, me da mucho gusto que está aquí en sección para cuatro. Aquí está. Porque estamos compartidos y los dos vamos a tomar chocolate. ¡Ay, qué caliente! No, 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 no. ¡Ay, qué padre! ¡Oh, qué padre! Pues mira los ingredientes, ¿a poco no es que viene algo a la idea? ¡A ver! ¡A ver! ¡Patito yuyu! ¡Papá! ¡Me vamos a petar! ¡No me puedes comer! Para chupárselos. A ver. ¡Yo voy a preparar la receta! ¡Mí! Todos estos ingredientes, los... ¡Sí me voló! ¡Neta, está bien duro! ¡Oh, no me lo quebré!